El campo, ese gran productor de riquezas nos trae a la mesa lo mejor de su cosecha. Silvia María, arroz de grano largo, seleccionado, limpio y rendidor, para disfrutarlo día a día o en deliciosas recetas. Porque todas las familias solo quieren disfrutar Silvia María, un buen arroz, grano largo y rendidor. Arroz Silvia María, pídalo en tiendas y autoservicios. Lo encuentras en Super Maxi, mi comisariato, en presentación de 2 y 5 kilogramos y 25 libras. ¡Qué arroz!